3, 2, 1 Pensamos que no iba a volver Pensamos que su historia había terminado Y aquí está Para darse una nueva oportunidad Y cerrar ese fabuloso ciclo Que nos ayudó a comenzar Y aquí va con ventaja Sobre Javi Márquez El gran maestro De educación física Que también regresa cada temporada Un portente Un punto físico Un tipo colosal Javi Márquez Alma y corazón del equipo azul Pero aquí se está rifando en la cuerda floja Ya salió Daniel Corral Y Dani Empieza a generarse ventaja Tramo de nado que va quedando atrás La parte más difícil ha quedado A sus espaldas Tiene zona de esfuerzo Con brazos Riel con manivela Y después Tratar de encontrarle la manera De cifrar Cómo hay que atacar esa rampa Javi Márquez Ya está recuperando terreno Y vean a Javi Como un energúmeno Tirando manivela Se está acercando Daniel Corral Dando la vuelta Viene de regreso Sale por ese círculo Toma La barra La va a dejar en esa rampa Y a tomar de nueva cuenta Velocidad para caer al agua El Big Papi Ya saliendo también Dando la vuelta Daniel va a tener al menos Una ronda completa de tiros Hace seis años Casi siete Comenzamos juntos esta aventura Y el exaslon Se te mete en la piel Se te mete en el corazón Y nunca te lo puedes sacar de encima Y aquí está Daniel Luego de tres Juegos Olímpicos De ser subcampeón mundial de gimnasia De ganar el premio nacional del deporte Aquí poniéndose a prueba Porque esta es una aventura de crecimiento De profundo crecimiento personal Big Papi en la línea peleándole Por algo llegó hasta donde llegó Un tipo inteligente, analítico Con una profunda filosofía De la competencia y de la vida Mucho le debemos a Daniel Los valores del exaslon Y Big Papi va por el de la derecha Y mete tiro Y le falta uno Tres por uno Marcador en el global Regresar al exaslon No es nada fácil Este es otro nivel Del otro lado Big Papi le pega tubular Javi, 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 Javi Aquí lo tienes Escúchalo ¡Cómo no! Montaña de músculos Javi Márquez ¡Masí A ARE! ¡Masí A Katy! ¡Masí A! No va a bajai No en alguna lógica Está en la serie En la host